Como funcionario público respeto el criterio de la Corte y lo aplicaremos, pero como ciudadano, como persona, me pronuncio por el matrimonio tradicional hombre-mujer y por la adopción entre hombre-mujer particularmente, de aquellos matrimonios que no pudieron tener hijos y que quieren adoptar, que se flexibilicen las normas para que se permita la adopción antes que se dé entre personas del mismo sexo. O sea, ¿por qué? Porque el desarrollo de la persona será mejor en la familia. Y también me pronuncio porque el matrimonio permanezca como una institución célula básica de la sociedad y no como el matrimonio incausado, donde ya no se requiere nada para divorciarse. Entonces, aquí yo creo que se requiere reforzar las obligaciones de los padres, de los cónyuges para el caso de separación. O sea, en el caso de las libertades que está correcto, que se puedan separar, el divorcio es legítimo, pero tiene que ir con una carga importante de las obligaciones para los hijos que quedan sin la unión conyugal, que garanticen su desarrollo.